bueno bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo si usted no me conoce yo soy Sofía Ruiz y él es Eymau, el día de hoy vamos a una nueva aventura nos vamos a ir aquí en este pick-up porque vamos a ir a la laguna verde para la laguna verde vamos a comerciar desde allá nos vamos a sentir el chivo que eso tiene como graditas sí, la ventaja es que el amigo nos ofreció que nos iba a esperar de hecho la hacen así como meta acá los fines de semana para a sacar sus tiempos lo chivo que mirar sentadito ah pues sí, no te va a pegar sol, mirá yo estoy presentando a El Salvador vale pues vámonos más 3 y 2 los asientos, 3 y 2 los asientos aquí hay espacio, cabemos bien cabal, hasta acostaditos sí, hombre aquí el primer accidente señores el asusto bueno quien quiere uno va sentado diciendo uno se va a parar uno le pega solito a uno así que estamos a ver para la Sofía a ver para la Sofía Ruiz Eymau solo nosotros 3 vamos solo nosotros 3 ya es exclusivo lo que pasa es que yo lo alquilé para nosotros exclusivo para nosotros y allá vamos a almorzar allá vamos a ir a comer a ver si hayamos carnita pescadito a ver si hayamos carnita es una pizza que es como de la montaña a donde es que es bien rica la pizza así que lo vamos a ir a comprobar ah, o sea que pizza vamos a ir a comer vamos a ir a comer vaya a ver para los que vengan en ropa no se aflijan miren que bonito aquí ve ay 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 Ah, miren, hay un montón de cifrejas aquí. Qué bonito. A lo verde. ¿Qué dicen aquí? Allá va un carro, miren, allá va un montón de cifrejas. Todo aquí he venido, ¿yo? Ah, no, ve. Antes venía, yo. Todo aquí caminaba. Mira, allá está el bosquecito que se ve allá de Suntekumpan. Ah, este es. Allá arriba está. Aquí, ¿cómo? Hay un montón de casitas aquí. ¡Ay! ¡Ay! Saludaron, saludaron para un pueblito. ¡Ay! ¡Ay! Así que ahorita ya estamos cerquita. ¿Ya estamos cerquita? Ya vamos, a ver. Una, miren, mucha. Y todo allá es Aguachapán. Allá vivimos nosotros, ve. Sí, allá vivimos nosotros, ve. ¡Estamos en hoyo! Allá acaba de ser como el valle, así, ve. Ajá, miren, mucha. Sí, vamos a dar un asalcamiento. Todo allá es Aguachapán. ¡Woo! Sí. Nadie está comiendo un valle. Miren qué bonito. Mira los pinos, este. ¡Hermoso! ¿Este es Cifre? ¡No! ¡Este es! ¡No! ¡Este es! ¡Miren, mucha! ¡Ay! ¡Qué bonita es de las nubes! ¡Miren, mujer! ¡Miren, esta es la... ¿Aquí no respiras aire puro? ¡Aquí es bien helado! ¡Oh! Estoy bien contenta con la Sofía, ¿eh? Sí. ¿Ves? ¡Vaya! ¡Bien contenta para moverme la cola! ¿Qué pasó? No venderán pan por ahí para para darles. ¡Ve, qué gusto, qué bonito! ¡No, ve! Están contentas los niños. Es que me reconocen, ¿eh? ¡Vaya, muchachos, les presentamos a la Laguna Verde! ¡Alaguna Verde! Alrededor hay montañas. Mira ahí al monte. Mira cómo está tomando agua el perrito. ¡Ah! Están heladas. ¡Mira el pescado, vos! ¡Ah! Ahí está. ¡Una... Pero está... ¡Mira, hay pescado aquí, muchachos! ¡Sí, hay pescado! ¿Y qué otro? ¡Ciro, ciro! ¡Ciro, ciro, ciro! ¡Ciro, ciro! ¡Ciro, ciro, ciro, ciro! ¡No hay serpientes! ¡Miren! ¿Cuánta profundidad no sabe cuánto serpientes? ¡16 metros! ¡16 metros! ¡La orilla! ¡La orilla! ¡La orilla! ¡No hay serpientes! ¡Sí! ¡Siempre que van en adelante, siempre van en adelante, siempre van a estar en la orilla! ¡Pues! ¡Ah! ¡En el centro nunca le han encontrado profundidad! ¡Majinate! ¡Se quiere decir que está redondo! ¡Sí! ¡Han de ser un huyo así gigante! ¡Pero de verdad que bonito son las flores de la minfa! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Y mira aquellos pinos! ¡Me gusta, mira todos! ¡Porque si corrido en adelante, puede pasar con los pinos, puede pasar con las flores! ¡Ah, de verdad! ¡Ah, de verdad! ¡Qué bonito! ¿Y por qué no ha permitido bañarse? ¡Hay siete comunidades! ¡De aquí se abastece! ¡El perrito va a tomar agua está todavía! ¡Aquí hay los pinitos! ¡Mira, me gustan! ¡Esos son los que se miran de allá de Suntekumán! ¡Se ven así! ¡Sí, por Silemán, así! ¡Y el recorrido en adelante, ¿a cuánto vale? ¡2,50 por ciento! ¡Mira aquellos pinos! ¡Me gusta cómo se vean! ¡Sí, miren qué bonita! ¡Puede meter uno porque hay seis comunidades! ¿Ya han ido ustedes a los alrededores? ¡No! ¡Caminan! ¡No! ¡Si quieres vamos y nos acompaño! ¡Pero ahorita vamos a dar el problema! ¡Vamos a dar esta altura! ¡Ah, va y a todos vamos a dar el efecto! ¡Está bien! ¡Miren qué bonita! ¡Aquí le toca a vos! Bueno, creo que vamos a pasar por nuestras... ¿Cómo se llaman esas cositas? ¡Ninfas! ¡La ninfa! ¡Por las ninfas! ¿Ya tocaste el agua, Soto? ¡Sí, pero no está tan helada! ¡No! ¡Aquí este caos tilapia y uno al centro! ¡O uno al centro! ¡Yo me voy al centro! ¡Yo me voy al centro! ¡Me voy aquí! ¿Dónde es el centro allá? ¡No, aquí! ¿Aquí? ¡No, ahí! ¿Aquí? ¡Ah, pues yo vine aquí! ¡Más! Bueno, Más soy yo! ¡Yuh! Iniciamos la aventura... ¡Qué vuelvo de miedo! ¡En lancha! ¿Por qué ya sé qué va a dar? Es que supuestamente había un remolino, decían. ¡Ah, no, hombre! ¡Mira las ninfas, pe! ¡Eh, aquí podemos tocar las ninfas! ¡Y tienen flores! ¡Ahí están las flores, ve! ¡Qué bonita la flor! ¡Mira esa flor, ve! ¿Ves qué? ¿Ves qué? ¿Ves? ¡Ah, ya está buena! ¡Qué bonita! ¡Mira, miren qué bonita! ¡Ey, aquí ya está hondo! ¡Ey, boi! ¡No iba grabando, rayos! ¡Ah! ¡Qué bonita se ve las flores! ¡Sacrifiqué mi celular y no iba grabando! ¡Mira qué bonita las... ¡Muchas! ¡Aquí si callas a piñeras y se ponen un lado, se va de un solo... ¡Ah, no, hombre! ¡Aquí sí, un peligro! ¿Cómo se llaman las ninfas más ninfas? ¡Miren, la gente! ¡Y la bandera bien bonita! ¡Sí, pues claro! ¡Ya va bondeando con todo el flow! ¿Le vamos a ir a dar... Después a darle vuelta a toda la laguna a las piebas? ¡Sí, me voy a pasar! ¡Si quiera remo yo! ¡Pase! ¡Ahorita vamos! ¡Voy a entrar a meter retroceso, la amiga! ¡Y esta no es con motor, no quiere remar! ¡Ah, de verdad! ¡Pues como por las ninfas quizás entraban! ¡Si te cansas, yo te ayudo, bro! ¡Nunca he remado! ¡Pero, pero, pero, todo aprendido! ¡Pero ella, mira la flor! ¡Mira, mira! ¡Aquí ella, ve! ¿Dónde está? ¡Aquí una! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira esto! ¡Mira, mira esto! ¡Mira, mira esto! ¡Mira, mira esto! ¿Te vas a cortar una florzita, pa? ¡No! ¡Eh, sí, yo te podemos agarrar una! ¡Aja! ¡Pero no! ¡Tal vez allá! ¡Bien, bonitos! ¡Esto es de todos los arbolitos! ¡Andamos metidos en la laguna! ¡Mira, qué hermoso! ¡Verdí! ¡La bandera! ¡Sí, hollando! ¡Mira! ¡Qué bonito de mirada! ¡Esto es de en medio! ¡Mira, todo rodeado de arbolitos! ¡Ey, qué ladito! ¡Aquí va a estar majelada! ¡Sí! ¡Ahí está, eh! ¡Qué bonito! ¡Es que cabal está toda rodeada de árboles! ¿Sabes cómo está el agua aquí? Como cuando la sacas de la repre. ¡Culada! ¡Ajá! ¡Ahí le vas a dar la mano un poquito más! ¡Te me quedaba aquí, eso! ¡Pues bueno, sí te metí a la orilla! ¡No! ¡Porque ni al lago me metí bien! ¡Por miedo! ¡Sí, a mí me da miedo de así ver tanta agua! ¡Pero mira, aquí no hace ni... O sea, el agua no hace naditos. ¡Está aquí, a coquete! ¡Ajá! ¡Aquellos son palos de pino o ciprés! ¿Sabes cuántos años tiene de existir esta laguna? ¡No sabes! Pero ya tiene guía más. ¡Y no se ve el fondo! ¡No, si no le han encontrado profundidad, dijo el muchacho! O sea, solo de a la orilla, sí, pero hay un lugar donde no... ¡Mira, ahí allá vive gente! ¡A la orilla tiene 16 metros, ¿sí? ¿16? ¿16? ¿16? ¿16 metros? ¡Oh, my goodness! ¡Ahí está bien! ¡Sobre el nivel del mar! ¡Estamos en Guantánsen, 7,000 metros! ¿Guantánsen? ¡7,000 metros! ¡A 1,600 kilómetros sobre el mar! ¡Miro! ¡Ajá, metro! ¡Metro sobre el mar! ¡A 1,600 metros sobre el mar! ¡Ay! ¡Y en invierno siempre se suele salir! ¡Eso me gusta, mira! ¡En invierno siempre se suele salir! ¡Ah, el montón de! ¡Es que como que son todos del mismo, mira! ¡Ajá! ¡Sí, esos todos son de los mismos, po! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Todo el reguador, hay panitos! ¡Dale! ¡Estamos mucho calor! ¡Sí! ¡Ahí está caliente! ¡Y aquí estaba lloviendo! ¿Aquí estuve lloviendo? ¡Sí! ¡Es que aquí sí lloviendo! ¡Mira, ahí viene en cuadrimotos, mira! ¡Ah, en cuadrimotos! ¡Es que ahí puede venir en cuadrimotos! ¡Sí! ¡Ahí va la técnica para ver el mar! ¡Sí! ¡Ahí va el mar! ¡Si te cansaba, me avisaba, ya te iba! ¡Yo queriendo remar! ¡Ay, no viene, no está vuelta, mejor no! ¡Ahí va para tener ñeques, así, y pectorales, ¿eh? ¿Qué se hace el pectoral, no? Yo pensaba que no se podía meterle a la laguna, el nácheco. Eh, no, es la primera vez que me meto así a la laguna. ¿Cuántas veces vienen lluvies? ¿Buggies, cómo le llaman? ¡Buggies! Estos desde allá le panecan, le he venido, le he atajado. ¿Y van a darle? Se puede dar la vuelta, así, caminando. ¿Hasta ahí no va a llegar? Yo creí que le daba la vuelta. Escuchar la historia de acá, la laguna. Dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también de una culebra Como que una bruja hizo un mal hecho y salió una culebra y ahí se murió el agua Así que por ahí va la historia Así que está muy interesante ¡Qué bonito! ¡Si hay árboles! Que se llama Laguna Verde por reflejo de los árboles Porque realmente está rodeado de árboles Y se ve como verde, va por lo mismo Entonces se llama Laguna Verde porque está... Porque el reflejo de los árboles Mira la bandera aquí No, con esta vasita bien rica Yo no tengo las que tocar Dale, me va a ser fascinado ¡Uy! No, no, no Ya vamos igual al día que cayera que se movía En vez de se movía y todo ¡Ay, no, muchachos! El muchacho le va a ser así ¡Ay, no! Imagínense la vuelta ¡Ay, no! Mira, allá es una casa ¿Dónde? ¿Y ahí todavía vive gente? ¿Vive gente ahí? Sí, porque allá está el dedo eléctrico ¡Ah, hasta luz tiene! ¡Ah, allá también! ¿Bonito sería vivir en medio de todo este...? Sí, mira ¿Qué tal? Y aquí hay un lugar así como por donde uno pueda cocinar así Una... a la orilla ¿Se puede? Hacer una sopa, por ejemplo ¡Ah, una sopa! ¡Ah, eso está bueno! Es cierto, una sopa de mariscada ¿Es una mariscada o no? Yo quedé enamorado de la sopa de mariscada Es que mira yo ayer La bandera La bandera La bandera Miren qué bonita se ve la bandera muchachos La bandera ¿Viva El Salvador? Yo pienso que parte de la atracción de las lanchas de la zona bandera Me alcanza Bien, allá voy ¿Ah? ¿Una flor? Ajá Cortárselo no se puede Se puede agarrar Sí Vaya, Sofía Dale, voy a hacer contrapeso ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Vaya a agarrar dos? ¡Ay! No, no le alcanza ¡Mire gente! Pasamos una para encima ¡Ay! Ahí están una, dos ¡Vaya! Voy, voy Dale, voy a hacer contrapeso Tiene hormiga, tiene... ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡¡Qué bonita! ¿Qué bonita está? Miren ¡Ahí hay otra! ¡Ay qué rico huele! ¡Ajá! 더 acá Huele a limón ¡Qué rico huele! Gu gebrachte, esto es típico Es como una flor de loto ¡Eh! ¡Qué rico huele! ¡Ahhh! ¡Qué rico! Mira ahí como miran, un montón de palitos, de pura naturaleza aquí. Es tan bonita. Por eso ponete el salvador, pavo. Hay tantos lugares para poder visitar, pavo. Sí.